Bien, bueno, Juancito, contanos cómo se preparan para Iguana General Cabrera. Van a estar visitando el boliche aquí de la ciudad vecina. Calma Nena, ¿hace cumbia? Sí, hacemos cumbia. Hacemos cumbia canchera, hacemos música para animar la fiesta, más de meterle fiesta a la noche, más que nada. Bien, ¿cuántos integrantes son? Tenés, bueno, nombranos a ver tus compañeros y qué toca. Bueno, mirá, la banda se conforma por siete integrantes. Está Seba, que es el cantante de la banda. Franco, lo acompaña con el coro y el guido. Estaría Camilo, está en la guitarra y en el coro. Después estaría Walter en las teclas. Yo estaría en la otra parte. Y Matías en la imbaleta. Y faltaría Agustín, que está en el bajo. ¿Cómo nace Calma Nena? ¿Cómo nace el nombre también? ¿Son un grupo de amigos del secundario? ¿Qué es Calma Nena? A ver, para que expliquemos a nuestros oyentes. Y bueno, Calma Nena es un grupo de todos amigos del barrio, que nos juntamos un día, todos músicos, para ver qué salía. En realidad para hacerlo como hobby. Y bueno, empezamos a hacer lo que es cumbia canchera y empezó a salir todo muy bien. Nos empezaron a llevar muchísimos eventos. Y bueno, empezamos a darle para adelante. Ahora estamos haciendo unos temas nuevos, que bueno, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no están listos, pero próximamente los vamos a tener listos a los temas nuevos. Y bueno, es un grupo de todos amigos. Eso es lo mejor que nos pasa en la banda, porque cuando tenemos algún problema se solucionan rápido, porque tenemos mucha confianza entre todos. El nombre Calma Nena viene más que nada porque por la banda han pasado muchas mujeres para probarse como voz femenina. De una vez, una de las chicas cantantes empezó a ponerle traba más que nada a la banda y sentimos que no podíamos avanzar y uno de los chicos saltó como diciendo calmate nena, porque era muy histérica. Y bueno, quedó ahí, pues fue de la forma que lo dijo, fue muy chiquitosa y bueno, quedó ahí Calma Nena. Así que bueno, ese es simplemente el motivo por que se llama Calma Nena. Bueno, y al final quedó alguna chica en la banda seleccionada de tanto Calma Nena? Y mira, te voy a ser sincero, han pasado 10 chicas por la banda para probarse como voz femenina, pero sentimos con los chicos de la banda que nos van mejor, entiendo todos los hombres, mejor en lo que son los eventos, mejor en lo que son decisiones. Nos ha pasado que teniendo una chica en la banda, siempre estamos todos de acuerdo menos ella. Así que en solo los hombres nos va bien, nos entendemos rápido, somos muy sencillos con las decisiones y bueno, quedamos solamente los hombres. Pero no les descarto la idea de que el día de mañana pueda entrar una chica o una voz femenina, porque sería muy lindo tener una voz femenina en la banda. ¿Tuvieron algún amigo de algún profesional? ¿Recurrieron algún profesional allí en Córdoba? Nosotros estuvimos en la sala de ensayo que nosotros tenemos, tenemos un profesional, que él nos da una mano, en realidad nosotros por ahí no se la pedimos, pero él cuando escucha algo se mete y nos da una muy buena ayuda, o sea, nos ayuda desde lo musical hasta lo que son los coros de la banda, nos ayuda muchísimo, muchísimo. Genial. Bueno, ¿y temas hacen covers? ¿Tienen temas propios? ¿Hay alguien que escribe? ¿Quieren en el futuro escribir temas? Contame cómo es el tema musical en la banda. Y mira, por el momento estamos haciendo covers de temas que son hit en el momento y que fueron hit en algún momento, lo hacemos en versión cumbia. O sea, hasta el tema pop, hasta un tema, no sé, de Ricky Iglesias, por decirte, nos hacemos todo en versión cumbia. También podemos hacer algo de auténtico decadente, o sea, es mucha música con mucho power para pasar una noche muy buena, ¿no? Juan, hay muchas bandas de cumbia, actualmente es impresionante la cantidad que hay en la provincia de Córdoba y también en el país. Luis, contame qué en particular tiene Calma Nena, algo que lo haga diferente a las otras bandas de cumbia. Y mira, nosotros somos una banda, somos todos amigos, no tenemos representantes, no tenemos una productora. Desde que nosotros empezamos, empezamos a hacer todo pulmón, o sea, de lo que va desde la instrumentaria de la banda hasta los instrumentos de la banda, todos se controlaron a pulmón, haciendo shows, recaudando esa plata y mejorando los instrumentos de la banda. Y yo creo que lo que mejor tiene Calma Nena hoy en día es lo humano, la personalidad de los chicos, el grupo humano que tenemos es muy bueno. Y eso a la gente, cuando nosotros vamos a un evento, se nota muchísimo que a la gente le gusta eso más que nada. Hablando también de la humildad y de la mejor, la llegada y el carisma que pueden tener el cantante o el que toca, ¿no? Esa relación con el público, te estás destacando, ¿no? Sí, sí, totalmente. La comunicación que tenemos con el público es algo que se destaca en la banda porque todos los músicos de la banda, hasta el tiempo que nos ponemos a bailar todos en el escenario, hacemos subir la gente en el escenario para que baile con nosotros, para que cante. O sea, es lo principal tener una comunicación con el público, ¿no? Para que el público disfrute de la banda. Mayormente por las chicas, con las chicas deben tener ustedes comunicación, ¿no? ¿Cómo están en ese tema? Donde se presentan, ¿cómo responden las chicas? ¿Les tiran algo al escenario? ¿Después le piden fotos, autógrafos? ¿Cómo están con ese tema? Y bueno, ¿cómo está también el estado civil a nivel en la banda? Contame. Eh, bueno, es una pregunta difícil esa. Pero bueno, no, las chicas sí se comportan, yo creo, como toda la banda de Curia Canchera. Nosotros movilizamos más que nada en el escenario poniendo a los más lindos de la banda adelante para que cuando toquemos estén ahí en la cara visible de la banda, ¿no? Pero bueno, no, las chicas sí, o sea, como toda la banda lo toman muy bien cuando se bajan del escenario, los chicos tienen que andar dando celulares para pasar los números, como como todos lados, como todos lados pasa. Y el tema de la soltería en la banda, a partir de los 15 kilómetros de Córdoba somos todos solteros. No, no, mentira. Eh, eh, la soltería de la banda tenemos al teclavista, al del huiro, al del bajo, al de la guitarra, todos solteros. Después, el resto todo de novios, en pareja. No, digo, para saber, porque las chicas de aquí, Iguana, seguro que están escuchando la radio, para que sepan lo con lo que se van a encontrar el 5 de noviembre, más o menos a dónde dirigirse, ¿no? Sí, no, totalmente, 5 de diciembre en Iguana. 5 de diciembre. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Bueno, ¿cómo fue el contacto? ¿Conocías a Leo Ruata? ¿Conocés a Iguana? ¿Conocés la onda que también tiene Iguana, que es particular? ¿Ya han venido alguna vez, la primera vez? Contame. Nosotros, yo especialmente, tengo paréntesis allá en General Cabrera, me presentaron a Leo, fui al Boliche, esto nos fue hace mucho, hace bastante, fui al Boliche, me gustó muchísimo la banda del Boliche, me gusta en General Cabrera, en fin, y bueno, ahora con el teatro de la banda, que empezamos a hacer mucho interior, porque en la decir la verdad el interior, la, la, ¿cómo decir? ¿Cómo te tratan en el interior? No, ni nada que ver, como nos tratan acá en Córdoba, así que bueno, tratamos de hacer mucho lo que es, mucho lo que es el interior, y bueno, cuando empezamos a decidir por Boliche del interior, obviamente estuvo Iguana presente, como General de ESA, como Río Cuarto, estuvieron todas, todas presentes, y bueno, era cuestión de, de organizar y empezar a organizar para la fecha. ¿Han estado por aquí cerca de General Cabrera o es la primera vez que están por esta zona? Cerca de General Cabrera tuvimos en un cumpleaños, en un casamiento de ESA, después tuvimos en Río Cuarto, con lo que son los boliches de Río Cuarto, en Falco, en Cacepiedra, en Estación, todos esos boliches, bastante cumpleaños de 15, casamiento del Río Cuarto, en lo que es la zona de Tancacha, todos esos lugares hemos estado. Genial, bueno, el número de contrataciones lo buscamos como Calma Nena en Facebook, digo, no hay ningún problema, uno puede escribir ahí y también solicitar su servicio, ¿no?, como banda, como música. Sí, sí, totalmente, está el Facebook de la banda, el Instagram, Calma Nena, Cumbia, nos buscan y pueden ver la foto, video de en donde estuvimos con los chicos, y bueno, por supuesto lo que es contrataciones, si querés te paso mi número, que yo soy el representante de la banda para que te comuniquen conmigo por cualquier cosa. 5 de diciembre, 5, sábado 5 de diciembre, aquí en Iguana, General Cabrera, lo vamos a estar esperando, seguro que va a ser una noche muy fiestera, Juan Pablo. Sí, sí, totalmente, así que, bueno, preparando con los chicos, en realidad temas para meterles fiesta a la noche, para que pasemos una noche inolvidable, y bueno, con todas las energías para ir con Calma Nena para General Cabrera y pasarla súper bien. Genial, gracias Juan Pablo por esta pequeña entrevista que tuvimos para conocer un poco más de Calma Nena, quiénes son los que lo integran a esta banda, y bueno, los esperamos el 5 de diciembre aquí en General Cabrera. Saludos, Juan Pablo. Bueno, Diego, te agradezco la verdad por la entrevista, y bueno, nos vemos el 5 de diciembre allá en General Cabrera, espero que estén todos presentes para pasar una noche genial.